La capocómica reveló cómo hace para mantener encendido el fuego en el día a día con su novio. Moria Kazan está feliz, plena, enamorada. Hace dos años que está de novia con Pato Galmarini y se la nota absolutamente en armonía. Así lo dijo, una y otra vez, y esta semana lo volvió a asegurar en su paso por mañanísima el día de su debut en el 13, donde dio detalles íntimos de su relación. Yo soy muy desordenada, me gusta comer con la mano por ejemplo, sin cubiertos, y él de repente me ordena, me domestica en el buen sentido. No con órdenes ni con gritos sino con la mirada, él me mira y ya está, con tomoria, embelesada. Y luego, cuando Carmen Barbieri quiso indagar en sus secretos de belleza, la jurado del bailando no dudó en señalar su activa vida sexual como uno de los ítems claves. Hace el amor, lanzó Mo, y Carmen se quedó atónita cuando su invitada le contestó que con Galmarini tiene sexo todos los días. No es solamente cama, indicó Moria y luego se explayó sobre su rutina con el suegro de Sergio Massa, no te digo un tántrico, pero sí cariño. Pausa, manito. Algunas veces cuello, otras veces genitales. A fines de 2022, cuando a Moria le tocó entrevistar a su pareja en el PA, no dudó en destacar las partes de su cuerpo que más le gustan. Tiene unas piernas fabulosas, no tiene media varices, irrumpió. Y agregó, y eso es lo más, por favor. Yo veo una varice y me tiro al piso y lloro desconsolada. Luego, Casán lo describió de pies a cabeza, tiene piernas importantes y culito. Bastante, buen culito. Pero porque hace todo el tiempo deporte, hace tenis dos veces a la semana, aclaró, contando el secreto del cuerpo atlético del papá de Malena. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.